Siempre quise ver a toda la familia reunida. Sé que hemos tenido algunos problemas, pero no buscamos la solución en otro lado. Tenemos que superar nuestros problemas. Ya no somos unas niñas, papá. Al menos yo no lo soy. Me está insultando. Solo estoy bromeando, Duygu. Parece que estás sensible. Chicas. Por favor. ¿Está bien? Soy madura como para resolver mis problemas con ella. Los resolveremos. Genial. Me parece bien. Señora, por favor, ¿puede venir a la cocina? Sí, ya voy. Te encanta juzgarme, ¿no es cierto, Duygu? Pero esta vez te equivocaste. Masit y yo estamos mejor que nunca. Mis deseos se cumplieron. Masit se alejará de Neriman. Lo verás muy pronto. Siempre supe que Neriman y él no podrían estar juntos. Fui tan persistente solo por esa razón. Y era cierto. ¿Tú por qué estás tan segura? Ya no seas ingenua. Por favor, intenta observar más de cerca, Masit. ¿Crees que actúa como si estuviera pensando en Neriman? Te lo agradezco, Duygu. Pero desde ahora ya no quiero más sorpresas. Se acabó. ¿Se acabó? Así es. Pelín estaba triste por lo que sucedió. De quedarte en casa de Neriman. Masit, ¿qué intentas decirme? No entiendo. Lo que intento decir es que... No te quedes con Neriman. Hiciste que ambas familias se alteraran. Y quiero pedirte que no vuelvas a hacerlo. Masit aceptó que se equivocó. Se lo dijo a Neriman y ahora ya sabe que lo de Masit fue un error. Un brillante futuro nos espera. Quiero que te quede clara una sola cosa. Masit y yo seremos felices. Me da gusto por ustedes. No sería feliz con la infelicidad de los demás. No soy así. Pero... Tengo que confesarte que... Me aterró demasiado pensar... Que ambas serían muy infelices debido a lo obstinadas que son. Yo ya gané, Duygu. Ya no habrá infelicidad. No soy así. ¡Tengo un saludo de anxious. ¡Gracias!